Música Hoy conocemos Camino de Ronda, una zona de la ciudad de Granada... ...que allá hacia los años 40 delimitaba la vega de Granada con la ciudad... ...en la actualidad cuenta con mucha, pero que mucha vida comercial... ...y sobre todo universitaria. En Camino de Ronda, anterior Vega Granadina... ...pasaba su verano Federico García Lorca... ...aquí se encuentra la huerta de San Vicente... ...en un parque que lleva su nombre. Vamos a conocer las actividades que se desarrollan... ...dentro de esta asociación vecinal... ...que se ubica en el edificio Luna, en plena calle Méndez Núñez. Esta asociación tiene un coro, lleva vigente desde hace más de 30 años... ...el coro a Rayanes, que tiene un propio acordeonista. La actividad cultural de esta asociación es tan grande... ...que tenéis que compartir espacios, ¿no? Intentando, yo qué sé, pues hacer flamenco. La asociación vecinal Camino de Ronda... ...cuenta con su propio club de ajedrez. Bueno, vamos a tomarnos esta, ¿no? ...a empezar una partida experimental. Pues abandono. Se vive bien, se vive bien con espacio. Hoy estamos en Barca Zapaco, crece multitud de etapas como esta. Empezó hace 23, 24 años cuando me quedé parado. Un barrio en el que conviven niños como Ainhoa... ...y gente un poquito más mayor como este grupo de vecinos. Bienvenidos a Camino de Ronda. Estamos hoy en Camino de Ronda, una zona que limita al norte... ...con los barrios de Rosaleda y Pajaritos. Al este, con el de Centro Sagrario. Al sur, su vecindad limita con el de Fígares, Tenerías... ...y los términos municipales de Armilla y Churriana de la Vega. Y al oeste, con el término municipal de Vegas del Genil. Estamos en uno de los barrios de mayor población... ...con más de 25.000 habitantes... ...que se distribuyen sobre todo en viviendas elevadas... ...sobre edificios construidos a partir de los años 60... ...con variada estructura y equipamientos... ...por entonces muy deficitarios. Hoy el barrio ha visto fraguar muchos de sus proyectos... ...en equipamientos, dando vida a una de las vías... ...más transitadas de la ciudad... ...y usada como periférica durante años... ...hasta la construcción de la Circunvalación... ...que corre en parte paralela al Camino de Ronda... ...que da nombre a su asociación vecinal. El Camino de Ronda se comienza a gestar hacia los años 40... ...lugar que delimitó la ciudad con la Vega Granadina... ...fue la línea divisoria de la Urbe Granadina... ...con la zona rural y agrícola... ...de aquellas florecientes huertas. Plazas como la de Einstein Gran Capitán... ...Menorca, Gracia o el Parque Federico García Lorca... ...son lugares de esparcimiento de sus vecinos... ...algunas de ellas, Gracia y Gran Capitán... ...forman parte del paisaje tradicional... ...de la zona más antigua del barrio... ...rodeadas de bloques de alturas medianas... ...de los que ya quedan pocos... ...fueron construidos en el primer tercio del pasado siglo... ...con cierta personalidad propia de la época... ...donde en algunos casos se constituyeron... ...núcleos de población y convivencia... ...próxima entre el vecindario... ...muestra de ello son los pocos bloques... ...que quedan en Belchor Almagro... ...o Carril del Picón. Al amparo del crecimiento del barrio... ...se construyeron los parques García Lorca... ...y la Plaza Einstein... ...esta última dentro de la zona más universitaria... ...de esta demarcación granadina... ...precisamente la actividad estudiantil y juvenil... ...ha formado parte de la historia más reciente... ...del Camino de Ronda... ...y sus calles aledañas... ...en su zona más próxima... ...se construyó el botellódromo... ...y fruto de las reformas urbanísticas... ...se han cuidado espacios verdes y de ocio... ...como la Glorieta de Arabia al o Neptuno... ...dotados también de aparcamientos soterrados... ...que han dado cobertura... ...a las necesidades de movilidad de este barrio. Hoy anclamos nuestro programa... ...en uno de los barrios abiertos de la ciudad... ...reconocido por su ambiente comercial... ...universitario o estudiantil... ...con varios centros de formación... ...establecido en su perímetro... ...lo que hace que se mantenga intergeneracional... ...en su población... ...Camino de Ronda nos deja hoy... ...en manos de su presidente vecinal... ...que nos acercará a la realidad... ...de este céntrico barrio de Granada. ...música... ...pues con José Vargas... ...que nos encontramos hoy... ...el expresidente de esta asociación de vecinos... ...Caminos de Ronda... ...y lleva metido dentro de la asociación... ...más de 20 años, ¿no usted? ...sí, llevamos más de 20 años... ...yo entré como vocal... ...luego pues le pasé a secretario... ...luego a tesorero... ...y luego pues el presidente que había... ...murió por desgracia... ...y entonces pues ya pues subí... ...entonces ya llevo 20 años... ...como presidente del Camino de Ronda. ...un barrio con mucha actividad... ...podemos verlo... ...ahora mismo estamos un día entre semana... ...además un día en el que... ...pues eso podemos observar... ...en pleno parque arabial... ...en bueno plaza arabial... ...que nos encontramos donde hay absolutamente... ...pues hay gente estudiantil... ...y hay gente que está recogiendo a... ...a sus hijos disfrutando de esta zona aquí... ...simplemente sentada... ...no disfrutando un poquito del paraje... ...y en el que también se están acometiendo... ...alguna reforma y obras, ¿no? Sí, bueno la reforma es que había unos registros... ...en que eran de bastante longitud... ...pero claro los registros... ...los niños, los mayores pues se colaban... ...se colaban costillas y estaban obstruidos... ...entonces la han cubierto y han puesto un registro... ...en la desamogadura del desagüe... ...y entonces la han puesto un registro un poquito mayor... ...y ya no evitamos... ...mira tú darte cuenta... ...aquí, esto es arrancado por los estudiantes... ...sí... ...¿qué es lo que pasa?... ...que ya les dije yo... ...que cuando se arregle eso... ...lo pongan allí como cemento... ...como ese claro... ...y ya no hay... ...¿cómo se vive aquí José?... ...que es una zona en la que hay absolutamente... ...yo diría que prácticamente de todo... ...una zona muy comercial... ...en la que hay muchísimos colegios, institutos... ...y mucho tránsito universitario, ¿no? ...sí, universitario, voluntario al máximo... ...aquí donde yo vivo, que en el 118... ...pues ya como lo cogimos de cuando se hizo el edificio... ...y todo eso... ...los herederos ya no se vienen... ...sino lo alquilan... ...porque para ellos es más rentable, ¿no?... ...de alquilarlo para estudiantes... ...y en cada piso pues hay 4 o 5... ...según los metros cuadrados que tenga el piso... ...la actividad comercial de esta calle... ...porque antes me comentaba un señor que... ...podríamos decir que como que se divide en dos, ¿no?... ...una que es la nueva y otra es la antigua... ...hay una actividad con más confluencia comercial... ...y en la otra... ...bueno, confluencia hay de por ejemplo... ...hay desde la calle recogida... ...hasta la Armández Núñez hay mucha influencia... ...la zona esta que ella es más antigua... ...es parte de la calle recogida... ...de Méndez Núñez... ...hasta el Estadio de la Moventud". Estamos ahora mismo en pleno ejemplo... ...de cómo ha evolucionado el barrio, ¿no?... ...antiguamente esto era una estación de autobuses... ...y ahora se ha convertido pues en un centro comercial. Sí, 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 esto era una estación de autobuses... ...luego hicieron una reforma con un alfiteatro... ...eh, hicieron en el centro un alfiteatro... ...que no, que no, que no llegó a nada... ...porque el alfiteatro pues no se utilizó... ...muy pocas veces... ...y luego ya tenemos esto que esto es, que esto es una preciosidad. Esta asociación cuenta con un coro... ...el Coro Arrayanes... ...que lleva nada más y nada menos que 30 años en activo... ...vamos a entrevistar a Antonio Puerta... ...él es su director... ...que nos explica un poquito cuál es el funcionamiento... ...Antonio Muybuena... ...pues mira, este coro lleva ya muchos años... ...y estamos... ...somos unos 24, 10 músicos... ...en el traño hay acordeón, laú, bandurria y guitarra... ...6 solistas entre mujeres y hombres... ...y tengo que significar... ...que este señor del laú... ...este señor del laú... ...es el director musical... ...del coro que hace todos los arreglos... ...y tiene que adecuar la música... ...a las voces... ...ah, exacto... ...que tiene una labor muy complicada... ...sí, tiene una labor muy, muy complicada... ...y precisa, ¿no?... ...que él, él... ...también... ...Juan... ...Juan... ...es la persona que lleva más tiempo en el coro... ...casi cuando se fundó... ...ajá... ...es un coro con mucha categoría, ¿no?... ...porque es un coro que tenemos que decir que... ...es todos los mejores teatros de Granada... ...para nosotros es... ...una manera de ocupar nuestro tiempo libre... ...de la manera que más nos gusta... ...que es justamente... ...la música... ...pues vamos a... ...lo que realmente hacéis bien... ...que es escucharos, oíros... ...pues estupendo... ...y os dejo para que nos toquéis algo... ...y os cantéis... ...vamos a hacer una canción... ...que la canta Marife y yo... ...y su título es... ...El Pequeño Fado... ...y... ...sucedió que en tus hijos... Arribaste a mi puerta y en mi corazón destino encontraste el calor. Te dejé mi costado de mujer afuera y mientras la noche afuera disfrazaba el temor. Qué sencillo es quererte, me decías bajito. En tu boca me buscaba, escondí debajo el sol y quisiste quedarte y quemarte en mi hoguera. Me desespero la espera, se hizo hielo la pasión. Dime si a mí me recuerdas en tu naufragio de San Cristal. Dime si no te puede la soledad. Sucedió que una noche de alacrón y estrella me regalaste tu ella y con ella en la vida. Dime si aún me recuerdas en tu naufragio de San Cristal. Dime si no te puede la soledad. Música Sucedió que una tarde de palomas ya muerta apareciste en mi puerta ya cansado de soñar. Y en mis brazos de hoguera declinaron tus ojos Y tu sombra y mi sombra, amor, se adentraron en el mar Y tu sombra y mi sombra, amor, se adentraron en el mar José María, en pleno centro de La Peña que nos encontramos ahora mismo Un local que compartís con ese coro de Arrayanes Porque la actividad cultural de esta asociación es tan grande que tenéis que compartir espacios, ¿no? Sí, compartimos esto, tenemos nuestra hora, estamos organizados Y hacemos por nuestra actividad, la nuestra de flamenco Bueno, preséntanos, estamos aquí con el Pasita, que todo el mundo lo conoce José Romero Pues mira, voy a empezar por él José Pasita, que es un cantado ya veterano Y que viene a colaborar con mis estudiantes para cantarles Y que ellos aprendan todos los palos de flamenco, ¿no? Solead, bulería, alegría, todo Aquí tenemos a Vicente, uno de los alumnos, Vicente García También un alumno que tiene mucha afición por el flamenco Y Alía Alvarata, que es un fenómeno Ahí tocando siempre y con muchas ganas de acompañar al cante, de tocar solo Y con el tiempo pues llegarán más de lo que ya tocan bien, ¿no? Lleváis mucho, mucho tiempo impartiendo estas clases aquí dentro de la asociación En torno a 10 años, no más o menos Más, más, más de 10 años La asociación, por lo menos 20 años Son pocas las asociaciones vecinales que cuentan con iniciativas como esta, ¿verdad? Centradas en el mundo flamenco Yo llevo muchos años dando clases, soy joven, pero bueno Pero la primera asociación que he visto yo de vecinos, y hay muchas, ¿no? Yo he tocado los festivales, voy con muchos cantadores, con, sí, a... Es esta d'aquí, porque es muy familiar Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí Y con la luz de tu sol, ya fue el punto de batalí con Eduardo y con Manuel que me encuentro que les encanta el mundo del ajedrez ¿no Eduardo? ¿cuántos años lleva usted jugando ajedrez? desde los 13 años y tengo los 24 del año 25 que me ha enseñado el carnet nací en el 25 en Granada soy raradino vivo en un apartamento pequeño me gusta el centro no me gustan los pueblos y ya está pues no te metas con los pueblos los pueblos yo los respeto pero cada uno me gusta ¿y cómo es Manuel enfrentarse a Eduardo? ¿es complicado o no? juega muy bien y aquí pasamos ratos muy agradables ¿cuántas horas he hecho a Manuel María? bueno aquí solemos venir entre 11 y 12 y estamos hasta la... no, por ahí Antonio, Marilú, Encarnitas aquí en pleno Arabial que nos encontramos disfrutando un poquito de este barrio ¿no? normal, tan agustico y tan calentico que estamos aquí ahora en el sol ¿sí? ¿sois deslina de aquí cuánto tiempo lleváis? yo 42 42 años ¿y cómo se vive aquí en esta zona? estupendamente ¿vosotros tenéis aquí niños? no, vivimos muy cerca de Hipercox en la calle Santa Fe ajá y esto es muy estupendamente y nosotros llevamos muchísimos años en la calle Santa Fe aunque ya no es la misma casa pero llevamos pues por lo menos 60 años antes eran unos vecinos, vamos, como si fuera un pueblo, la calle Santa Fe eran con los vecinos sentados en la puerta bueno ¿y cómo era? ¿qué recuerda usted que ha estado aquí tanto tiempo? ¿de cómo era el barrio antes y cómo ha cambiado ahora? son familiares de una planta solamente, sus jardines, la puerta ¿qué es lo que más le gusta a usted del barrio? a mí todo, a mí todo, me gusta todo, somos como una familia, nos conocemos todos y es una maravilla muy bien, muy bien, una maravilla por ahí no pasaba nadie, nada más que los burros, las fiestas cuando eran los carros, las fiestas cuando era el corpus íbamos tan contentas con nuestros zapatillos nuevos, dale, venga, venga, en los vestidos perforados ¿para qué? lo que hemos pasado de bien ahora es otro diferente, ahora es que no te conoces mucho, te conoces pero no es igual ¿qué es esto? me gusta una niña muy bonita no como ahora de sobra ni de nada, pero un encantado de la vida con nada éramos felices, tan contentas, siempre riendo, siempre jugando a las ruedas, a saltar y ahora es nada más que etiquetín la tablita al principio no teníamos ni transporte para ir al centro, era un coche de caballo venía con una trompeta y nos subíamos en el coche de caballo hasta Plaza de Trinidad sí, ese era el transporte que teníamos para irnos al centro qué barbaridad Paco, qué cantidad de comida nos has puesto, ¿no? una muestra de lo que ofrecéis aquí en este establecimiento sí, una pequeña muestra de todo tipo de tapas para mayores como para joven esto es un bocadillo de morcilla, ¿no? que estamos viendo sí ¿de dónde viene la morcilla? la morcilla en este caso viene del no alejo es una morcilla de jaime, está muy rica sí, ahora mismo que tenemos aquí un surtidito ¿de qué? de queso de ovejas con un poco de sobrasada y un montadito de jamón con tomate ¿esto es montadito? sí, de jamón con tomate, en este caso de pan de alfacar qué bien, ¿el pan te lo traen todos los días? diariamente lo sirve la panadería Tomás de alfacar esas papas bravas son de las que muy picantes para el que le guste ¿una pizza estoy viendo también ahí? pizza para los jóvenes como para los mayores que la hacemos artesanalmente diariamente prácticamente para que se las coman los más jóvenes ¿ventresca? ventresca en este caso no, en este caso es melva con pimiento de piquillo se encuesta el pan, se combina un poco, ensalada mixta para los más vegetarianos y de temporada y de hamburguesas pues tenemos dos variedades una que es de pollo empanado y otra que bueno pues de ternera con queso sus patatas fritas correspondientes empezó hace 23, 24 años cuando me quedé parado estaba trabajando de camarero y quedé parado y bueno pues tuve que iniciar la aventura de autónomo y de ahí pues empecé con cinco etapas y después ya vamos por veintitantas y bueno y esperando ya un poco la jubilación ¿y el consumidor de Mar Paco es vecino de Camino de Ronda? son vecinos de Camino de Ronda y estudiantes y últimamente los dos últimos años mucha gente que viene de paso a la sierra que se hospeda por los hoteles y de visitas en Granada también es lo que tenemos un público variado, gente de 80 años y gente de 20 años esta zona antes no era así, me comentaban antes que estaba muy cambiada ha habido una remodelación bastante... yo la conozco desde que estaba en la estación de autobuses y bueno era otro movimiento, otro tipo de personas de mucho comercio y de eso pues llegó el botellón del botellón llegó la obra del metro y parque de ahí nos llegó la crisis y ahora estamos despertando un poco a nivel de negocios de aquí y un poco con los vecinos del barrio que son pues gente jubilada y estudiante y Camino de Ronda un poco sí, ya se ha quedado Camino de Ronda y Calle Arabial gente muy mayor vamos a brindar por Camino de Ronda por Camino de Ronda y que se venga porque vaya todo para adelante y mucho mejor muchas gracias, muy amable Camino de Ronda, señores, nosotros nos volvemos la semana que viene aquí en Vayamos por Barrio, les esperamos vamos a ver